¡Suscríbete al canal! Un saludo también para todos nuestros televidentes. ¿Qué pregunta la de María Fernanda? Es cierto, hicieron la presentación de James Rodríguez e inmediatamente bajó de donde estaba entregando la rueda de prensa para apagar las velas porque hoy está cumpliendo años el volante colombiano. Era de melocotón con cubierta de vainilla, ¿no? Para que quede claro, un delicioso pastel le ofreció el Bayern de Múnich hoy a James Rodríguez que realizó su primera práctica además con algunos hinchas en la tribuna del estadio Allianz Arena. En un avión privado arribó James Rodríguez a Múnich y luego fue llevado a la sede del equipo. Feliz, contento por estar en un gran club, en un gran equipo también. Ya todos sabemos lo que es Bayern, lo que todo significa. El volante marcó 36 goles en su paso por el Real Madrid, con el Porto 31 y en el Monaco francés 10 anotaciones, palmarés con el que llega al Bayern, su cuarto club en Europa. Hoy es una nueva cultura, es un nuevo club, es una nueva vida pero bueno, con muchas ganas, con muchos sueños y bueno, ojalá que podamos hacer cosas buenas aquí. James Rodríguez, quien cumplió hoy 26 años, fue presentado ante los medios de comunicación en su nuevo proyecto con el mejor equipo de Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!